Entra, refiriendo castigo, el maldisco de la sociedad Te lo han dicho desde el crío, calla, obedece y a estudiar Sales descubriendo cretinos, pasas de promesa en realidad A escondidas todo a tu señora, importante labor social Adiós, obedece, odio, obedece, odio Y a la virgen de tu pueblo que es una puta y una borracha Odio, obedecer Odio, obedecer Odio, obedecer Odio Estás recibiendo castigo El maldisco de la sociedad Ascondida en codo a tu señora Importante la vas a confiar Odio, obedecer Odio, obedecer Odio, obedecer Y a la virgen de tu pueblo Que es una puta y una borracha Odio, obedecer Odio, obedecer Odio, obedecer Y a la alcance de tu pueblo Que es un chulo y es un facha Odio Odio